De inmediato viajamos a la ciudad de Castro, capital de la provincia de Chiloé. Allí el alcalde de esa comuna, Nelson Águila, y su consejo municipal se reunieron con la Unión Comunal de Junta de Vecinos Urbana. El Edil calificó la cita como una interesante jornada donde se pudieron analizar una serie de aspectos y problemáticas que atañen a los vecinos de esta capital provincial. Con una masiva asistencia de los dirigentes vecinales se desarrolló esta reunión donde las autoridades comunales de la capital provincial expusieron e informaron de los distintos proyectos que se encuentran en ejecución y por ejecutar a cargo del municipio. En su intervención el alcalde dio a conocer un extenso listado con los principales proyectos que se están ejecutando y por ejecutar en la comuna y el avance de cada uno de ellos. Además el Edil y los concejales estuvieron llanos a responder las principales interrogantes de cada uno de los dirigentes de las diferentes áreas y en las más sensibles del quehacer comunal. Siempre va a ser importante juntarse con los dirigentes sociales de poder conversar cara a cara en el consejo municipal. La idea es que, y lo que piensa el consejo, es que debemos trabajar unidos porque en el fondo ellos son grandes colaboradores de los temas municipales y nosotros necesitamos a los dirigentes sociales y los dirigentes sociales necesitan al municipio. Si hacemos una labor coordinada yo creo que los únicos beneficiados van a ser los vecinos de cada uno de los sectores que ellos representan. Por lo tanto nos parece bien, no nos interesa entrar en DIMIS directo con ningún dirigente social. Esperamos que los dirigentes sociales estén a la altura también y hagan su pega y nosotros vamos a colaborar y que nos ayuden a fiscalizar. No es solamente el tema del FONDEVE. Nosotros tenemos que valorar también, por ejemplo, en el caso de los barrios. Son más de 100 millones. En los casos de pavimentos participativos, aprovecho de decir que en algún momento de aquí a 15 días más deberíamos estar inaugurando la calle Carlos Barrientos de la población Padre Hurtado. Casi 150, 160 millones de inversión. Eso también se tiene que considerar. Si no es solamente el FONDEVE. La señora presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa de los Presidentes contentísima con los 30 millones de inversión del mejoramiento de su sede. Durante el encuentro con los dirigentes vecinales, el concejal de la UDI, Juan Eduardo Vera, comprometió el esfuerzo del municipio en trabajar con más ahínco por aquellos sectores que necesitan de un mayor desarrollo. En la oportunidad Vera se refirió también a aquellos emblemáticos proyectos que ya están funcionando. Lo quiero destacar en primer lugar el compromiso de los dirigentes vecinales de la comuna en torno a iniciar una nueva etapa, una etapa de participación, una etapa donde ellos están pidiendo mayores espacios para poder trabajar en la generación de los nuevos proyectos que a nivel comunal estamos realizando. Yo creo que eso es muy positivo. Hemos tenido la posibilidad de analizar también algunos problemas, algunas falencias en el tema de las aguas, los sectores poblacionales, fundamentalmente en un trabajo que estamos realizando nosotros como municipio en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, destinado a poder dotar en el futuro cercano con recursos ya sea regionales o sectoriales de nuevos pozos para combatir los incendios. Y también destacar lo que hoy día es un hecho, una realidad donde en el barrio de la isla hemos inaugurado hace algún tiempo atrás el primer sistema de iluminación LED a nivel comunal. En tanto, Carmen Antignanco, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Castro, agradeció la disposición de las autoridades comunales y de sus equipos de trabajo para dar a conocer los últimos avances que ha experimentado la comuna en materia de proyectos. Nosotros trajimos bastantes planteamientos y venimos saliendo muy contentos, muy satisfechos por cuanto fuimos muy bien recibidos, muy bien atendidos, escuchados y nos dieron bastante esperanza de que nos van a responder a nuestros planteamientos. En primer lugar, nosotros el primer planteamiento que trajimos es solicitar apoyo de nuestro Consejo Municipal de Castro para poder solicitar un terreno o una casa de bienes nacionales en comodato para la Unión Comunal por cuanto nosotros tenemos más de 20 juntas de vecinos en Castro y no tenemos un lugar propio donde poder trabajar y nos aflige, es algo tan necesario. Y también la solicitud de incorporación a las mesas de trabajo de aquí del municipio. Ya en los temas de emergencia, por ejemplo, nosotros queremos incorporarnos, ser entes colaboradores y como decía un concejal, no nos queremos conformar con una reunión al año, ni dos ni tres, sino que venir harto más, porque mediante el diálogo, cierto, podemos nosotros resolver nuestras problemáticas que tenemos al interior de nuestras juntas de vecinos. De este modo y con una masiva asistencia de los dirigentes vecinales se desarrolló esta reunión, donde las autoridades comunales de la capital provincial expusieron e informaron de los distintos proyectos que se encuentran en ejecución y por ejecutar a cargo del municipio castreño.